Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ya listos para ver las respuestas de la clase de hoy. Bien, vamos a ver. Lección 5, números opuestos y de valor absoluto. Caja B. Mientras, vamos viendo las respuestas, vamos a ir recordando los conceptos. Valor, números opuestos, los que están a la misma distancia del cero, pero uno es positivo y otro es negativo. Por ejemplo, más 8 es opuesto o simétrico a menos 8. Pero su valor absoluto es el mismo, porque hay la misma distancia del cero de esos números. Condiciones para la caja D. Lo que hicieron el grupo de la caja D. Aquí está la caja D, ya te lo explicaba en el video de hoy temprano. Había que tachar los ceros, había que tachar los números simétricos u opuestos, por ejemplo, menos 9 con más 9. Aquí te los anoté, mira. Más 2 y menos 2, más 5 y menos 5, menos 4 más 4, 1 y menos 1, 5 y menos 5. Y no se pudo tachar en ninguna de las tres filas al 10 y al 6. Por lo tanto, los positivos dan más 16. También se tachó menos 3 con más 3, menos 9, más 9, más 1 y menos 1, 4 y menos 4. Y no se pudo tachar ni menos 8, ni menos 7, ni menos 7, ni menos 8, que están repetidos. Si tú te fijas aquí en la caja D, aquí vas a encontrar que hay dos 8 negativos, no se pueden, no son simétricos, son iguales, ni 2, 7. Total de los negativos da 30. Bien. Vámonos a las preguntas. ¿Por qué el saldo de la caja no se altera al tachar los ceros? Acá te puse las respuestas en color naranja, inciso A. Porque el 0 no suma ni resta. No vale. Cuando está solo, cuando está solito el 0, no vale. Si está junto a un 3, pues obviamente que se forma el 30. O si está junto a un 30, pues otro 0 ya son 300. Pero mientras esté solo, no tiene ningún valor. Inciso B. ¿Por qué se vuelve? A ver la pregunta. ¿Por qué el saldo de la caja no se altera al tachar parejas de números opuestos o simétricos? Pues porque, por ejemplo, si tachas 4 con menos 4, pues también se vuelve 0. O cualquier número con su simétrico se vuelve 0. Aquí está la respuesta. Porque se vuelve 0 un número positivo y uno negativo. Siempre y cuando sean los mismos. Sean simétricos. Y en el inciso C, suma los números positivos que no están tachados y anota el resultado. No te olvides del signo. Ya te los puse arriba. Los positivos daban 16 y los negativos, menos 30. Última pregunta de, inciso D. Bueno, de aquí, de esta parte. Aquí está. Positivos. Y acá en la segunda parte, acá viene el inciso E. El menos 30 de los negativos. En el inciso F, ¿cuál de los dos resultados tiene mayor valor absoluto? Pues el 30, aunque sea negativo, pero está más lejos del 0 que el 16. Inciso G, ¿cuál de los dos resultados es mayor? El 16, porque es positivo. Recuerda que el 16 está del 0 para la derecha. Es como si tuvieras ahorrado 16 pesos. Y el 30, aunque es el 30, pero como está del lado negativo, es como si en vez de tener 16 pesos ahorrados, pues tuvieras una deuda de 30 pesos. ¿Verdad? Entonces es negativo, por lo tanto el 16 es mayor, porque es positivo. En el número 3, tenemos las tres rectas numéricas. En el 0 estaba el 0 y el menos 1. Y había que anotar el simétrico. Acá está. ¿Cuál es el simétrico del menos 1? El más 1. Fíjate bien, a la misma distancia del 0 que el menos 1. Después, en la segunda recta, estaba el más 35. ¿Dónde va el simétrico? Pues es el menos 35. En la última recta, estaba el 0 y el 1.300. Menos 1.300. ¿Dónde irá el simétrico de menos 1.300? Pues acá más o menos, a la misma distancia de lo que estaba el menos 1.300. No olvides que las cantidades, por mayores que estén, tú tienes que ubicar siempre dónde está el 0. Y a partir de ahí, pues tú tienes que deducir dónde está el entero, un entero, dos enteros, tres o alguna fracción, dependiendo de lo que se trate. Pero en este caso, aunque tú veas que el menos 1.300 es una cantidad muy grande comparada con el 1, por ejemplo, no importa. Tú ve la distancia que hay del 0 al 1.300 negativo y esa misma va a ser del 0 al 1.300 positivo. Bien, ahí las preguntas decía, ¿explica por qué dos números opuestos no son dos números iguales? Bueno, ¿por qué sería? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Siguiente, inciso B. El inciso B. Si M y N representan un par de números positivos y negativos, ¿qué se puede decir de esos números si sabemos que al sumarlos nos da 0? Bueno, ¿qué podemos decir ahí? Pues que debe de ser 1 positivo, que M puede ser un número positivo y el número simétrico negativo y por eso al sumarlos dan 0. Por eso el saldo de la caja no se ve alterada. En el primer, en el siguiente, en la siguiente pregunta, dice, considera una caja I, en el número 4, cuyo saldo se desconoce, pero tiene la particularidad de que se agregan dos números, uno positivo y otro negativo. Y el saldo se beneficia, o se beneficia, sí se beneficia. Aquí una disculpa, me faltó, en la acente, en la O, benefició. Bien, ¿por qué? Entonces, ¿qué características deben de tener esos números para que al agregar uno positivo y otro negativo, el saldo se beneficie? Bueno, pues aquí yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, si utilizo el menos 3 y el más 8, pues al realizar la operación, pues nos va a quedar más 5, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que da más 5, pues el saldo se benefició. El número, el número positivo es mayor que el negativo. Este es el por qué. El número positivo, que es el 8, es mayor que el negativo. Por lo tanto, el resultado es positivo, tiene un beneficio sobre el saldo. Inciso B. ¿Qué otra condición tiene esa caja E? Se agregaron dos números, uno positivo y otro negativo. Pero ahora el saldo de la caja se perjudicó, que fue lo que sucedió. Bueno, yo te diría, y si utilizamos el mismo ejemplo del 3 y el 8, pero ahora le cambiamos el signo. Al 3 le pongo más y al 8 le pongo menos. ¿Qué pasa con el resultado? Pues ahora va a ser negativo, porque al 8 le quito 3, queda 5 también, pero como el 8 tiene un mayor valor absoluto que el 3, por lo tanto lleva el signo del 8, menos. Y aquí, pues la caja E se perjudicó. En el inciso C, encuentra tres números, uno positivo y dos negativos, aquí está, mira. Uno positivo, que es el 10, y dos negativos, menos 1 y menos 3, para que al agregarlos a la caja, el saldo se beneficie. Bueno, entonces, tengo el más 10, y negativos suman menos 4, y al realizar la operación, 10 menos 4 me da más 6, ¿sí? Por lo tanto aquí hay un beneficio. No olvides, cuando es positivo se beneficia, cuando es negativo se perjudica. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Espero que, si tienes alguna duda, te recomiendo que vuelvas a ver este video. No va a pasar nada, lo vuelves a ver, corrige lo que tengas mal. Seguramente tienes por ahí algún error. De preferencia, hazlo tú solo, que no te esté ayudando alguien de tu familia, tu papá o tu mamá. Tu mamá y tu papá nada más están para apoyarte. Si tienes alguna cuestión, así que no le entiendas algún texto, pero no es para que te hagan las tareas, ¿sale? Bueno, que descanses, hasta mañana.